El Corazón de Huancabamba El Corazón de Huancabamba Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado Venís quemando, ponle sentimiento a tu inspiración Solo una dosis de tu amor, hará curarte de este dolor ¡Ay, bandida! Me he recetado en tu cosito una medicina escasa Que no la encuentro en la farmacia, solo en tu corazoncito Me he recetado en tu cosito una medicina escasa Para curarme esta pena, para curar mi mal de amor Solo una dosis de tus besos, para calmar mi sed de amor Solo una dosis de tu cuerpo, para calmar esta pasión Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado Alberto Megarejo, a ver producciones, por siempre y para siempre ¡Perú! Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado Si es de morirme enfermito, es de morirme por tu amor La única cura es que yo tengo, que siempre estés a mi lado ¡Y en ti una! ¡Combos Récord, Rico Suárez! ¡Ay!